Y que onda gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video para hablar como conseguir la skin de Ghost Rider gratis antes de que salga en la tienda de Fortnite Ya que habrá un torneo dentro de unas horas el cual se llama Copa Motorista Fantasma En el cual ahora mismo te diré toda la información sobre esto, así que deja tu like y comencemos con el video En primer lugar, esta copa forma parte del Marvel Knockout Super Series, al igual que la skin de Daredevil El día que se realizará el torneo será el 4 de noviembre, dentro de unas horas Su formato será en tríos, así que tendrás que jugarlo con dos amigos más para jugar la copa Su modo de juego será de KO de Marvel, igual que la copa anterior en la cual tendrás 10 partidas para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles Terminando con esto, vayamos con la puntuación La puntuación será de este modo, del primer puesto serán 25 puntos, del segundo puesto serán 10 puntos Del tercero al cuarto puesto serán 5 puntos, del quinto al octavo 3 puntos, del noveno al número 16 de puesto será un solo punto Ahora pasemos al top que deberás quedar para ganarte la skin según tu región Europa, top 800 Costa Este, top 500 Costa Oeste, top 200 Brasil, top 200 Asia, top 100 Oceanía, top 100 Y Oriente Medio, top 100 también Y por último, pero no menos importante, tener activado la doble autentificación Pero bueno, gente, ahora sí, ya sabiendo todo esto, espero que les haya gustado el video Y los invito a suscribirse y dejar su like Y por si les interesa, yo estaría haciendo directo, jugando la copa Ghost Rider a las 17 horas Argentina Y ahora sí, con esto me despido, chao chao Gracias por ver el video ¡Gracias!